La creación de una seccional de la Policía Fiscal y Aduanera en el Departamento de Córdoba, que garantice presencia constante y activa en los 127 kilómetros de la playa del Golfo de Morrosquillo, fue una de las solicitudes de la primera mesa intersectorial anticontrabando que se realizó en Montería y contó con la participación del gobernador Orlando Benítez, nuestro director Didier Tavera, la subdirectora de Acuerdos y Convenios Michelle Figueroa Pachón, la Secretaría Departamental de Hacienda, delegados de la Polfa, la DIAN, la Fiscalía y de los gremios, quienes se reunieron para continuar articulando esfuerzos en la lucha frontal contra este delito. Por otro lado, en Cincelejo se adelantó encuentro con el gobernador Héctor Olimpo Espinosa y miembros de su gabinete para definir ruta de acción y próximos pasos en el plan anticontrabando del territorio sucreño. Nuestro subdirector de Fortalecimiento Territorial, Héctor Fabio Velasco, adelantó encuentro con el embajador de Colombia en Corea del Sur en búsqueda de articular oportunidades de inversión y cooperación internacional que impulsen la reactivación económica de las regiones del país. Con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el Mintic, se presentó a los 32 departamentos la alianza estratégica que busca fortalecer la producción, comercialización y exportación del cacao en mercados internacionales. En articulación con la gobernación del Atlántico y el Ministerio de Hacienda, se capacitó a autoridades territoriales del Departamento de Atlántico en el manejo presupuestal responsable y transparente del Sistema General de Regalías, lo que les permitirá impulsar proyectos claves de reactivación económica.